La Sede de Ciudadanos La Sede de Ciudadanos La Sede de Ciudadanos Vamos a intentar combinar por tanto las dos cosas, el trabajo interno de Ciudadanos, por eso lo voy a preguntar ahora y luego también por el trabajo en el Congreso de los Diputados. Congreso de Ciudadanos será el primero en celebrarse los días 4 y 5 de febrero y eso, dada las circunstancias, es una ventaja o una desventaja. Bueno, yo creo que no hay que mirar por el retrovisor, ni siquiera hay que mirar adelante al resto de partidos. Si es verdad que la situación en España es preocupante en los partidos políticos, estamos viendo como hay partidos que están partidos por la mitad, literalmente, otros que se están disputando el poder y que se están encerrando en sí mismos. Yo creo que eso es un error cuando los partidos se encierran en sí mismos y se olvidan del objetivo de los partidos que es trabajar para la gente y trabajar en definitiva para los ciudadanos. Yo creo que eso sería un error, por tanto, mirar al resto no es nuestro objetivo, nuestro objetivo al final es que ese Congreso se tiene que celebrar, toca además por los estatutos de este partido celebrarlo, que voten todos los militantes de Ciudadanos, eso hay que recordarlo. A diferencia de otros partidos de Ciudadanos votan todos los militantes, absolutamente todos van a tener en su mano la decisión de qué quiere ser Ciudadanos en los próximos años, qué quiere ser Ciudadanos de mayor y eso lo van a decir los militantes, por tanto, como le decía, con ganas de que se produzca. Ciudadanos ya tiene sector crítico, lo digo porque desde que Ciudadanos anunciara la celebración del Congreso, de esa asamblea, hemos asistido a algunos episodios y algunos muy sonados, publicados en los medios, de las primeras discrepancias, tanto voces críticas dentro del partido, tanto con el programa como con los principales líderes del partido. ¿Eso cómo está? ¿Cómo van a llegar al Congreso con el sector crítico? Bueno, veremos a ver qué pasa, como le decía antes, la diferencia entre otros partidos y nosotros es que esos críticos que usted dice o cualquier militante del partido podrá votar, tendrá su decisión, podrá expresarse y podrá tomar una decisión en ese Congreso. Cuando un partido crece como el nuestro, es habitual que ocurran esas cosas y nosotros lo vivimos con total normalidad y por eso además queremos que todo el mundo tenga palabra, que todo el mundo tenga voto y que todo el mundo pueda expresarse libremente en ese Congreso y decidir. Al final será una decisión que tomaremos entre todos, que tomaremos entre los más de 30.000 militantes que hay actualmente en Ciudadanos y ese es el objetivo que está marcado para ese 4 y 5 de febrero. Una más. Hablábamos antes de combinar el trabajo interno con el trabajo en el Congreso de los Diputados. Las dos cosas están relacionadas, pero teme Ciudadanos, y es una de las principales reflexiones que hemos visto también publicadas en los medios estos días, ¿teme Ciudadanos convertirse, pasar a la irrelevancia política? Bueno, mira, a mí lo que me preocupa es que no fuéramos capaces de llegar a cabo las reformas que están puestas encima de la mesa y las reformas que, entre otras, le exigimos al Partido Popular. Eso sí me preocupa, que las reformas no se lleven a cabo por ahora. Le puedo decir que en estos pocos meses ya hemos cumplido prácticamente un 13% de esas reformas que pactamos para la investidura del Partido Popular. La última de ellas ha sido ese permiso por paternidad, ese permiso de paternidad que va a permitir que los españoles que sean papás en los próximos días, desde el 1 de enero, van a tener dos semanas más de permiso. Esas son las políticas que yo creo que importan, en definitiva, a la gente que nos vea, a la gente que está pendiente del trabajo de Ciudadanos. El PP ya no tiene mayoría absoluta, ahora va a tener que pactar muchas de las reformas que se tienen que llevar a cabo, y en estos pocos días que llevamos en el Congreso ya estamos consiguiendo cosas que no se hacían en España desde hacía muchísimo tiempo, como el caso que le digo del permiso de paternidad. Por tanto, a mí me importa poco contentar a los partidos políticos, y lo que me importa es que se lleven a cabo esas reformas, que es por las que nos ha votado mucha gente en este país y que espera de nosotros. Por ahora, ya le digo, pocos días llevamos y estamos cumpliendo con esos acuerdos, queda mucho por delante. Si hay estabilidad y si el Partido Popular no pone en riesgo la estabilidad de este país, va a haber tiempo para llevar a cabo muchas de esas reformas que están en ese acuerdo, y ese es el trabajo de Ciudadanos, de pelearlas día a día. Fernando Beparamos, que es secretario de Comunicación de Ciudadanos y que además está al frente de la organización de ese Congreso de Ciudadanos. Gracias por atender la llamada de los desayunos. Buenos días. Gracias, Sergio. A vosotros. Un saludo.